Hola amigos, yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde Malibú en California, increíbles playas de aquí, el océano pacífico y estamos hoy aquí para el primer test drive del nuevo Nissan Sentra, la octava generación de este sedán que debutó en 1982, se han vendido más de 6 millones de unidades de este auto desde entonces en todo el mundo y obviamente como ha pasado con todos los modelos ha crecido de una manera que ahora ya es prácticamente un sedán mediano, está impulsado por el motor de 4 cilindros de 2 litros con 149 caballos de fuerza que son 20% más que la generación anterior y 146 libras de torsión por pie lineal también 17% más que el anterior y a pesar de que es más potente esto es mucho más eficiente 20% más eficiente esto en gracias en parte a la más reciente generación de la transmisión CVT continua variable Xtronic que todavía hay mucha gente que escucha el nombre CVT y simplemente con el nombre ya tienen una mala imagen de él pero la verdad es que Nissan y todos los fabricantes han mejorado mucho el funcionamiento de este tipo de transmisiones que son otra vez mucho más eficientes y también ofrecen una experiencia de manejo mucho más normal a lo que estamos acostumbrados con las transmisiones automáticas, Nissan lo va a ofrecer solamente en tres versiones diferentes el S, el SV y el SR y dentro de esos el SV y el SR tienen dos paquetes opcionales con lo cual el rango de precio va de los $19,090 dólares por el más básico el S hasta los $22,730 que es el SR con el paquete opcional Premium no tiene el sistema de navegación incorporado pero tiene conectividad a Android Auto y Apple CarPlay tiene un equipo de sonido Bose en este caso de la versión más equipada y a pesar de todas estas mejoras el diseño la tecnología en toda el equipo estándar que le ha puesto en Nissan a todas las a todas las versiones por ejemplo el el sistema safety shield 360 es estándar en todas las versiones sin importar el precio y a pesar de todas estas mejoras que tiene el precio básico o el precio base del modelo más austero es apenas $410 dólares más caro que la generación que reemplaza con todo esto el Nissan Sentra 2020 es más barato que el Toyota Corolla más barato que el Honda Civic y más barato que el Hyundai Elantra comparándolos cuando está equipado al máximo nivel y estos vehículos de la competencia no alcanzan a tener todo este tipo de equipo así que Nissan sigue apostando por los sedanes por supuesto todavía le falta renovar su gama de SUVs recién recientemente debutó la Kicks tiene también la Rogue que durante un tiempo fue su modelo más vendido la Pathfinder y la Armada pero ya podemos decir que a Nissan le hace falta renovar su plataforma su gama de crossovers para poder estar al mismo nivel de la competencia sobre todo Hyundai, Honda, Toyota el Pathfinder por ejemplo que era un vehículo que tenía un aspecto más rudo más orientado al off-road a la aventura lo rediseñaron de una manera que es mucho más orientado ahora a las familias así que Nissan no tiene en este momento un vehículo que compita con el Ford Runner o con los Jeep que son vehículos más orientados a la aventura bueno manejamos el Sentra 2020 aquí en Los Ángeles empezamos en el área de Santa Mónica pasamos por Pacific Coast Highway una de las mejores carreteras de todo el mundo no solo de aquí de Estados Unidos fuimos a los cañones de Malibú donde pudimos experimentar lo que decía sobre la transmisión CVT realmente es un auto muy bien balanceado no se sienten esos jaloneos que se sentían con las CVTs antiguas la suspensión muy bien ajustada en las curvas en las carreteras un poco que exigen un poco más al auto y aquí en la ciudad la cabina es muy silenciosa muy agradable de manejar en estas condiciones así que Nissan espera poder seguir avanzando con sus modelos formato Sedan y este Nissan Sentra fabricado en México es uno de los principales autos con los que va a mantener esta estrategia de crecimiento en Estados Unidos y en todo el mundo en China por ejemplo hay una versión muy similar a esta la de Estados Unidos es ajustada más al gusto de manejo de este mercado pero este sin duda es un auto global también se venderá en México, en Canadá y en muchos otros países del mundo así que nos despedimos de Nissan aquí en Los Ángeles en Santa Mónica y seguramente regresaremos muy muy pronto a Los Ángeles ya en 2020 bueno terminamos hasta la próxima